Hola Face Painter, ya los extrañaba muchísimo, pero el día de ayer les grabé un video que creo que puede ser muy interesante porque ustedes me estarán acompañando en los dos eventos que tuve el día sábado para que sepan más cómo es esto, pero en la vida real, sin que se los cuente, que ustedes lo vean de primera mano. Así inicia mi día preparándome un café, porque si no me siento como dormida, aunque ya sea a las 3 de la tarde, cabez de coco me gusta mucho, un poquito de azúcar. Ahora me voy a preparar unos biscuits con un poquito de mantequilla y mermelada con chile. Ya me planché el cabello, yo así sin el cabello planchado, pues prefiero agarrármelo porque no me gusta y les voy a hacer una confesión. Yo tengo como ganas por herencia de la secundaria, ya tengo muchísimas, entonces pues ya llevo bastantitos años pintándome el cabello y es cansado, yo ya estoy como fastidiadona. Así que les voy a mostrar como algo que hago, un truco, y es que por ejemplo aquí que me queda bien poquito negro, no importa la marca, maquillaje de base agua, pues este ya no lo uso para maquillaje, yo lo uso para pintarme la raíz del cabello, este es negro normal, pero otro tono que les recomiendo más, si tienen el mismo caso que yo, es el color café negro de Aqua Bones, porque tiene un toquecito de café, o sea, como que se ve más natural, y entonces una brocha que ya vayan a designar exclusivamente para esto, y nada más hago esto. Y es como mi retocador de raíz, se ve súper natural, y a diferencia de los retocadores de raíz que te tocas y se siente como tieso el cabello, este no se siente prácticamente, es como más suavecito, y noten la diferencia, y es bien poquito, es como súper natural. Pues ya estoy lista Face Painter, ya me maquillé, no les grabé cómo me maquillé, porque sí tenía algo de prisa, de hecho ya voy como que no retrasada, pero sí con el tiempo súper medido, pero hay que comer algo rapidísimo, unas ensaladas que aquí ya preparé, y ahorita le voy a poner pollito para que esté más rica. Yo a todo le pongo alegría, bueno, amaranto se llama cuando está así solito, a todo, a todo. Voy a comer lo más rápido que pueda, aquí ya vieron mi tiradero, porque me maquillé en todos lados, en la recámara, en el comedor, en la sala, donde sea, y yo prefiero como, no es que siempre coma ensaladas así súper fitness, pero prefiero comer algo así que no me caiga de peso, porque pues voy a estar en una fiesta. Me voy a poner unas piedritas, esas que ya vienen como bien prácticas en planilla, vienen cuatro, así que nada más me voy a poner una, para que me alcance para cuatro eventos, no sé, yo creo que algo por acá, y voy a complementar con un poquito de Pixie Payne, esa se llama Purpuray, oh, ya tengo prisa, por eso esto sería como lo más práctico, para no hacerme un maquillaje. Y ya se me estaba olvidando, también tengo que llevar unos regalitos para los pesados, y es una niña, yo creo que este, y un niño, pues está bronco, espero que le guste, y para que sepan que se los di yo, porque luego se les olvida, pues voy a poner un sticker, donde viene mi nombre, y las redes sociales. Me voy a tapar, ¿dónde? Acá atrás, para el del Hot Wheels, y ya vámonos. Ya llegamos a, el fraccionamiento, donde va a ser el primer evento, y parece que va a ser como, en el salón principal, donde hacen sus fiestas. Entonces, ahorita ya llegamos. ¡Gracias! 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 ¡Está padre, ¿verdad? ¡Listo! Ya estamos llegando aquí al segundo evento Y toca en esta plaza que se llama Punta Victoria Adentro hay un salón de fiestas Está muy bonito, ahorita lo ve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video